Aquí estamos en HHI con Rockets. ¡Hola! Nosotros somos Rockets. ¡Preséntense! Hola. Hola, mi nombre es Eduardo, me dicen el teacher. Hey, ¿qué hay? Yo soy Oscar. Hey, yo soy Juan Arturo, me dicen Goku. ¿Qué tal? Yo soy Chino. Saludos. ¿Qué tal? Yo soy Edgar, soy el cabri. Hola, yo soy Ivanovich. ¿Y qué piensan de HHI? Bueno. Es la primera vez, ¿verdad? Es una experiencia única, la verdad. ¿Sí? No, hombre. No hay palabras para decirlo. Simplemente es nuestro sueño hecho realidad. La primera vez que venimos, con un trabajo largo de hace tiempo, varios intentos. Gracias a Dios aquí estamos, nuestra primera vez, y lo disfrutamos al máximo. ¿Y cómo mantienen la presión de la competencia? Es muy difícil, es algo que no se puede explicar, porque estás ahí arriba y no eres tú, eres alguien más. Es una energía que te controla a veces, el corazón... Lo siento. ¿Y qué les gusta de bailar? Escucha al público, transmite una energía bárbara, nada se compara con esos dos minutos que dura la rutina. Son los más cansados de tu vida, pero los vives a tope. Tu corazón late a mil, y wow, a los que no practican baile se los recomiendo, háganlo. ¿Y cómo mantienen el baile original y lleno de estilo? Pues más que nada, la creatividad de cada uno de ellos, de todos. Cada quien aporta, desde ideas, las noches que estamos acostados se nos ocurre, el otro día llegamos, les aplicamos, los limpiamos, y sale todo esto que hacemos hasta ahorita. ¿Y quién o qué les inspiró a bailar? Bueno, yo tengo varios inspiradores, el primero, Michael Jackson, y el segundo, MC Hammer. ¿Quién más? Por mí fueron varios artistas, Osher, Justin, desde Backstreet Boys, N-Zing, grababa los videos, los veía, practicaba sus pasos, desde ahí empezó todo conmigo. ¿Qué piensan del apoyo internacional que ha recibido HHI? Es sorprendente cómo cada vez se unen más y más países, el nivel cada año es mucho, mucho más elevado, es mucho, muy complicado sacar una coreografía que sea original, explosiva y que vaya, que creas tú que le vaya a gustar a la gente, es muy sorprendente cómo se unen muchísimos bailarines de diferentes partes del mundo, diferentes culturas, diferentes razas. ¿Y estilos? Claro que sí, y además de que se hace aquí una hermandad muy grande, con todos los bailarines, todos son muy humildes, todos se portan muy buena onda con uno, entonces es genial. ¿Y cuáles grupos han conocido aquí? Philippine All Stars. ¿Te encantan los Philippine All Stars? Claro que sí, una inspiración, la verdad. Empezamos viendo el internacional y ellos, wow, o sea, para nosotros una inspiración, la verdad, también. ¿Y quién más? Es un verdadero placer estar compitiendo a su lado, contra ellos y todo esto, la verdad, es lo máximo. Antes los veías en la computadora, los veías en la tele y hoy platicas con ellos, les regalas agua. Hasta con los jueces, ¿verdad? Sí, está muy bien y es un sueño, gracias. ¿Y qué les quieren decir a sus familias y amigos? Pues, gracias, gracias, mil gracias, porque sin los familiares obviamente esto no iba a ser posible, apoyo moral, apoyo psicológico, apoyo económico, todo el apoyo, la sangre, llama y la familia es la familia. Gracias a Dios, gracias a la familia y a todos los amigos que han confiado en nosotros, muchas gracias. Aquí tienes Rockets. Un, dos, tres. ¡Rockets!